Muy bien, continuamos con este descubrimiento especial que hacemos de Expo Camacol 2022. Estamos con Laura López-Ellaz, directora ejecutiva de la cuenta de DITES Lafayette. Gracias por estar con nosotros, Laura. Muchas gracias a todos por la invitación. Bien, buscamos empresas innovadoras y tal vez Lafayette ha hecho un trabajo muy bonito en eso y es conectar a sus clientes o clientes potenciales de esos clientes. Así es. Cuéntanos un poco esa historia. Sí. Bueno, pues te cuento. Este canal DITES surgió hace un poco más de 6, 7 años. Estamos haciendo una consultoría que es totalmente gratuita, en verdad. Es una plataforma para impulsar a todos nuestros clientes directos, que son, pues, digamos que pertenecen a todo el sector transformador o confeccionista, para poder brindar una solución completa a esas necesidades que pueden tener nuestros clientes corporativos. En cuanto a sus necesidades de requerimientos en artículos o ofrendas promocionales. Ese es el foco principal de este canal. ¿Qué tanto logra una empresa dedicarse a ese tipo de actividad, elevar la productividad de los propios clientes? ¿Han logrado medir eso? Bueno, no te podría dar una cifra o una estadística en este momento, pero sí te puedo contar en experiencia que hemos podido apoyar a pequeños y medianos confeccionistas a crecer de la mano, pues, de la FAYER, para que sean potenciales proveedores de entidades, pues, principales, sobre todo, pues, aquí de la región de Antioquia, con la que han podido, pues, desarrollar también su propio negocio, ampliar su pool de clientes actual, y, pues, digamos que esta es una plataforma que es un gana-gana para todos. Ok. Cuando una empresa hace este tipo de labor, ¿cómo lo reciben sus propios clientes? ¿Se quedan, de pronto, con algún tipo de acompañamiento o solamente es un simple negocio y ya? Bueno, no se trata de que esto se haga, pues, como una, algo muy transaccional, en realidad, a ver, es como toda una experiencia detrás de lo que nosotros hacemos, es una consultoría que apoya a ese cliente corporativo en su búsqueda, en lo que está necesitando, con, digamos, con esa herramienta de un merchandising con lo que va a impulsar su marca, con lo que va a impactar a sus clientes, a su canal distribuidor, o a hacer una ejecución de mercadeo social para impactar una comunidad vulnerable.